Adelante Ingeniero Ismael. Muy buenas noches a todos los participantes y colegas del Colegio de Ingenieros del Perú. El comité de Guaura Ollón les da la bienvenida presidido por el ingeniero Juan Mauricio Olor. Este evento es una charla, webinar, que habla de la problemática de la productividad del cacao peruano. El especialista expositor, cuya hoja de vida en resumen es la siguiente, peruano nacido en Piura, con estudios en la gran unidad escolar San Miguel de Piura, y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, graduado como bachiller de física magíster en la mención de física del estado sólido, y con el título profesional y licenciado en física. Estudios completos en el lectorado de ciencias ambientales, con el proyecto de estructura fitofísica, en la caracterización de la especie teobroma, cacao. En las labores académicas y administrativas se ha desempeñado como profesor principal en la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y director del Centro de Informática Sinfo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Investigador en estudios materiales magnéticos y productos biológicos, emblemáticos, los andinos amazónicos, de la maca, algarroba, quinoa, cacao. Las principales publicaciones son construyendo el triángulo BGI, apuntes de física y estadística, y melífera de los secos del Perú, estructura fitofísica de profesor PIS, pálida. Agradecemos también al ingeniero Oscar Rafael Anjosa, decano departamental de Lima, de las gestiones que se vienen realizando dentro del Consejo Departamental de Lima. Señor Magister Ismael Saavedra Valivieso, le damos la bienvenida. El Zoom es todo suyo. Y muchas gracias a todos los participantes, y cualquier consulta y preguntas pueden escribirlo a través del chat. La asistente administrativa del comité de Guaura pasará el link de inscripción, y las consultas respectivas las absolveremos al final de esta exposición. Muchas gracias a todos. Adelante, Magister Ismael Saavedra Valivieso. Adelante. Buenas noches, muchas gracias por la presentación, y tengo también que agradecer la oportunidad que me da el Colegio de Ingenieros, la departamental de Lima, ¿no? Y sus organizaciones dependientes. El nombre que ustedes aprecian, cuando dicen, el presentador nos ha hecho, dijo productividad del cacao peruano, y el título es productividad del cacao Perú. No es que está mal lo que haya hecho la presentación, sino que simplemente yo he querido enfatizar, cuando digo cacao Perú, es porque hay un cacao que se refiere a la identificación, a la denominación de origen, digamos que ese es nativo, propio, porque los países africanos, que son productores de cacao, ellos no podrían nunca decir cacao de, de este, costa de marfil, por ejemplo, cacao, costa marfil, porque ellos no son de, cacao denominación de origen, el cacao, el origen del cacao es el origen americano, de la parte de la, de México, Centroamérica, y la zona amazónica. Babilo, un historiador sobre, sobre la biodiversidad, genética, biodiversidad, ha señalado, que el cacao es de origen de la, de los cuarenta kilómetros alrededor del río Napo y el río Putumayo. Entonces, a eso se debe el nombre que yo siempre estoy insistiendo en la, en la propuesta de hablar de cacao Perú. Aun cuando ya también hay una organización de negocios, commodities, hay una actividad de negocios sobre el cacao, que es una organización que está conduciendo la universidad, la universidad ESAM, que se llama Alianza Cacao Perú. Cuando se habla de, de la estructura fitofísica, estamos hablando de una forma de configuración que adopta la planta, desde su raíz hasta la estructura de arborización. Bien, aquí ustedes pueden apreciar en el lado izquierdo unas figuras que se llaman DRX. Esta figura dice difracción de rayos X. Es una figura de difracción de rayos X de grano de cacao. El nombre científico de cacao es teobroma cacao L. Se llama así porque la palabra le llaman el nombre científico teo significa Dios y broma viene de alimentos. Alimentos de los dioses. Así lo tipificaron los mayas en su lenguaje nativo. Y se llama, al final hay una L que significa ligneo. Ligneo es el nombre del científico que le puso a muchas especies nombres científicos. Este es un cacao de grano de cacao de palo blanco, de salitral, de piura. Y el que está más abajo es un difractograma de rayos X de bucalpa. Uno es de piura y este cacao es un cacao que le llaman cacao blanco. No porque el nombre sea del lugar de la plantación de la parcela chongoyopana agroforestal de palo blanco, sino es un cacao, un tipo de variedad de cacao de aroma. Un cacao fino de aroma. Pero ustedes pueden apreciar acá que esta especie de cacao, tanto el de piura como el de pucalpa, tienen una misma configuración de los picos. Estos se llaman picos. Estos picos están relacionados con la cantidad o la concentración y al mismo tiempo está relacionado con los contenidos. Ustedes notan, claro, que aquí parece que este estuviera desfasado, ¿no? Pero realmente si ustedes se fijan en la escala de los ángulos que están en el eje horizontal, donde estoy remarcando con el mouse, está indicado los grados donde se ha barrido este infractograma. Pero ustedes pueden notar que el pico principal que caracteriza, este es lo que se llama, lo que yo llamo estructura fitofísica. Fito por lo que se refiere a plantas. Y entonces está alrededor de veinte grados. Y lo mismo sucede en el otro infractograma. O sea que todos los cacaos que yo he podido tomar de diferentes sitios, de Piura, de Tumbes, de San Martín, de diferentes sitios del Perú, todos presentan este pico característico, que es el pico que caracteriza, el pico principal que caracteriza a los granos de cacao. Entonces esto, esta información de difracción de rayos X relaciona contenidos, ¿no? Puede relacionar también una identificación porque los en la biología molecular hay ciertas técnicas que se llaman marcadores moleculares, ¿no? Donde se habla del PCR, por ejemplo. Pero estos estos marcadores, estos estos marcadores moleculares tienen su propia su propia metodología. Pero este este difractograma yo lo puedo tomar en en un tiempo corto de podríamos decir de treinta minutos, exagerando el tiempo, ¿no? En cambio estos marcadores moleculares se demoran mucho tiempo para poder identificar, porque yo podría identificar de qué lugar podría ser este 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 grano de cacao. Entonces habría una forma, una técnica mucho más más rápida que los marcadores moleculares, ¿no? Entonces habría que tener una base de datos para poder identificar lugares, contenidos, etcétera. Esta 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 figura corresponde a una visita que yo realicé en este lugar que ya hemos mencionado, Palo Blanco, ¿no? Es la zona como ustedes pueden ver que los árboles de cacao están rodeados de árboles de sombra porque el cacao crece en zonas tropicales, zonas tropicales que son de climas de temperaturas de los veinticinco grados a los treinta grados, por ejemplo. Entonces la radiación de esas zonas, de las zonas tropicales, es una radiación muy alta. Entonces el control del proceso de fotosíntesis está regulado, digamos, porque tienen que tener la necesidad de los árboles de sombra, de compañía. Acá por ejemplo tenemos cómo es este es el fruto de la mazorca, es un fruto de esta forma, este y este esta mazorca al partirlo en su interior tenemos un arreglo muy ordenado de granos que están sostenidos o fijados a través de una capa de azúcar dulce que se llama musílago, ¿no? Entonces este musílago es el es el que protege a los granos de 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 cacao que le a veces le llaman al menos. En en este periodo según señala el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego en un boletín que se llama Comoditis de octubre a diciembre este está señalando que en este periodo de dos mil veinte a dos mil veintiuno del Perú producirá ciento cincuenta mil toneladas de granos de cacao. Pero si ustedes comparan esta cantidad de granos de cacao con el siete por ciento de lo que proyecta producir costa de marfil, o sea, el siete por ciento produce de lo que produce este país africano, o el cuarenta y cuatro por ciento de lo que produce Ecuador. Ustedes se podrán imaginar que nosotros tenemos quince a dieciséis departamentos que cultivan cacao en el Perú, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos los departamentos donde se cultiva el cacao, las zonas que están indicadas de colores, son las zonas de, hay una escala acá de, del nivel de producción, ¿no? Y este, está también tipificado en la producción de cacao, la zona de Piura, Tumbes. A nivel mundial, según este boletín que acabo de mencionar, con datos que da el organismo internacional del cacao, se da a conocer, digamos, la producción de un cierto periodo. Entonces, aquí tenemos la producción que se hace, que se desarrolla en el mundo desde cuatro mil ochocientos cuarenta y tres, miles de toneladas. No está claramente este cuadro, y el que encabeza la, la producción de este rol, de, de este listado, es Costa de Marfil. Costa de Marfil, Ghana, Camerún, Nigeria, son países africanos, que se encuentran justamente localizados en la zona tropical, en la parte del África. Está también señalándose aquí, otros países como Brasil, ¿no? Perú, República Dominicana, Colombia, y hay una producción, como se lo indiqué, cuánto sería la producción equivalente comparado con la de Ecuador y con la, con la de Costa de Marfil, casi el cuarenta por ciento de la producción de Ecuador. O sea, Ecuador es un, es un departamento, es un país cuyo territorio es mucho más pequeño que el Perú, y el Perú tiene exactamente quince departamentos que se dedican a la producción de cacao. Sin embargo, la productividad, ahí es donde estamos hablando de la productividad, es mucho menor. Incluso, el cacao de Ecuador es un cacao de, que, que se considera un cacao con denominación de origen. El cacao de denominación de origen, porque Ecuador tiene una zona privilegiada de, de, donde se produce el cacao, ahí hay parte amazónica. Un cacao que se llama el cacao nacional, cacao nacional. Y justamente en, en Ecuador, en, en una provincia de Guayas, en el año mil novecientos sesenta y cinco, más o menos, este, un señor investigador, un ingeniero agrónomo, clonó, hizo un trabajo genético de clonación, de un tipo de cacao que es, este, muy apreciable, muy, muy, este, eh, aprovechado por muchos agricultores, no solamente en Ecuador, sino en casi toda la América, en América del Sur, los productores de cacao, ¿no? Es el cacao C, C, N. El nombre de C significa colección, ¿no? Y el, el, el nombre de, 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 de colección, y el, el, y está indicado también el nombre del, del ingeniero agrónomo que ha sido el, el creador de esta variedad, ¿no? Manejada genéticamente. Aquí está el, el nombre. Este es un cacao, cacao nacional, ese es el cacao de, de denominación de origen. Este es un cacao muy cotizado a nivel mundial. Entonces, este es lo que nosotros tenemos que alcanzar, que todavía no hemos logrado tener la denominación de origen, como ya lo tiene el apreciable cacao de aroma, de, 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 el cacao de, 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 de la variedad que se llama criollo. Hay tres tipos de variedades de cacao. El cacao de aroma, el, 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 el cacao es un cacao de la variedad criollo, forastero y trinitario. O sea, hay tres tipos de variedades de cacao. Y dentro de las, dentro de la variedad criollo, hay una serie de variedades o sub, sub variedades que están relacionadas con la calidad, con el aroma, que, que, que le da cierta, cierto nivel de calidad, ¿no? Este es lo que le estaba mencionando, el cacao C, N, N, ¿no? El nombre es Cast, colección Castro Naranjal. Naranjal es un lugar de ahí de Guayas, ¿no? De una provincia de Ecuador. Y, este, y, 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 y tiene el, el terminal de, el número cincuenta y uno, porque para haber logrado, eh, una variedad de cacao que es aceptable en el mercado, y en la actividad productiva, es que ha habido cincuenta y un veces de, de ensayos para lograrlo, ¿no? O sea, cincuenta y un veces se ha repetido el, el experimento, por decir así. Es un cacao clonado. También hay un cacao de denominación de origen en Venezuela que se llama el cacao de chuao. Es un cacao que se cultiva hace más de, de cuatrocientos años. Es un cacao criollo. El C, F, D, A, significa cacao, eh, eh, cacao, este, de aroma, ¿no? Acá también tenemos un, un cacao que podría ser un candidato a ser candidato de cacao de denominación de origen. Por ejemplo, es el cacao de, del Cusco, que se cultiva en Quillabamba, y que se conoce hoy día, incluso a nivel internacional, ya está ubicado como un, un, una, un cacao clasificado en el ranking mundial de la producción de cacao. Es el cacao de, se llama cacao chuncho de Quillabamba, ¿no? El cacao es una, eh, 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 como ustedes han podido ver en la, en la, en la figura que está aquí, o aquí en esta imagen, hay más o menos un, un arreglo de cuarenta, cincuenta, eh, granos de cacao. Cada, los granos de cacao tienen, eh, pesos, ¿no? Más o menos como aquí, tenemos ciento veinte miligramos, ¿no? Miligramos, la masa. Ciento veinte miligramos, esta es la variedad de la masa que contiene cada grano, ¿no es cierto? Y, este, eh, no, estas, estas son las dimensiones que tiene la, la mazorca, que diga, el, el largo, el ancho, y la altura, ese es el, el tamaño de la mazorca, o sea, la geometría de la mazorca. Ahora, la, la, la calidad, siempre se escucha decir que la calidad del cacao peruano es el mejor del mundo, pero ¿qué cosa significa calidad? La calidad no es que se haga la publicidad de participar en una feria, la calidad está en los contenidos nutricionales que contienen los granos de cacao. Por ejemplo, tiene granos con una gran capacidad antioxidante, por el contenido de fenólicos, ¿no? De polifenoles, o también, este, eh, eh, tiene, digamos, unos, eh, aminoácidos, aminoácidos que están formando parte de la proteína, ¿no? Pero hay otros aminoácidos que no pueden, no necesariamente están formando parte de la proteína, que son muy importantes, y son los aminoácidos aromáticos. Aquí he señalado, eh, varios o cuatro tipos de aminoácidos aromáticos, pero he resaltado uno de ellos, que justamente en este artículo que se publica en Italia, ¿no? Química de alimentos, eh, en esta referencia he podido encontrar datos, por ejemplo, que el, 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 el cacao, el, el aminoácido en el cacao puede estar libre o puede estar formando parte de la proteína, ¿no? Cuando está formando parte de la proteína, entonces tenemos nosotros, eh, este, esta, aquí dice pro, proteína, pero de la República Democrática, de la República Democrática, y el otro lo comparamos con el cacao del Costa de Marfil, Costa de Marfil, Costa de Marfil, en la, el, 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 el triptófano está más o menos en quince coma siete gramos por cada cien gramos de proteína. O sea, quiere decir que el cacao de la República Dominicana es mucho menor en contenidos de proteína con triptófano. También tenemos ahora a la, 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 el, 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 el aminoácido triptófano en en unidades de miligramos por cada cien gramos. Aparece aquí, por ejemplo, Echandía. Echandía tiene más contenido que el, el, el cacao de Madagascar, y estamos hablando de contenidos récord. Echandía es un, es un cacao justamente de Ecuador. El, el cacao que se conoce con denominación de origen nacional, ¿no? Ahora, indudablemente que este, este, este contenido de aminoácidos podría establecerse como un nivel de calidad de, del cacao, ¿no? El, estos aminoácidos, sobre todo el triptófano, es un, es un aminoácido esencial, ¿no? Que es fundamental, es el precursor de, para la producción, de la producción de serotonina, que es el, el neurotransmisor que regula el estado de ánimo, no, que no, que no produce, o sea, el triptófano no lo puede producir el cuerpo humano, necesariamente tiene que adquirirlo, y no es que sea solamente el único que contiene triptófano, este tipo de aminoácido esencial, el cacao. Hay, hay otros productos alimenticios, que también son muy importantes, que contienen triptófano, por ejemplo, la quinoa, ¿no? Aquí estamos hablando justamente en este mapa, es una distribución, ¿no? Es un informe que, que, que aparece en el Ministerio de Agricultura y Riego, la zona de color oscura, negro, son las zonas donde se produce cacao, como ustedes pueden ver, es la zona del África, aquí están esos países que mencioné anteriormente, ¿no? Y hay otros países más que compromete la actividad de la producción de cacao en el mundo, ¿no? Entonces estos son los espacios en el planeta, dedicados al cultivo de cacao, ¿no? Y los consumidores, o sea, lo podríamos decir que los, los países que se encuentran en este mapa mundi, de color gris, son potenciales, o son consumidores de cacao, ¿no es cierto? Para, como materia prima, que se, que se, que exportan los países productores, y ustedes saben que este país, los países africanos, parece una cosa mentira, una, me parece una mentira que el cacao, siendo originario de la zona de México, Centroamérica, y la zona amazónica, y que, y que abarca más territorio que los países africanos, los países africanos aportan al mercado casi como el 70% de la producción mundial, es, este, va al mercado europeo para las fábricas de, de alimentos, de chocolate, etcétera, de los productos derivados del cacao, ¿no? Y ahí está, pues, el ejemplo del Perú mismo, ¿no? Que hemos dicho que el Perú tiene más territorio en, en terrenos de cultivo de cacao, y sin embargo, produce mucho menos que Ecuador, ¿no? En total, digamos, hay una, hay un mercado que es, es necesario pensarlo para hablar del término de la productividad, es el mercado chino, el, 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 la población china, como ustedes deben saber, es de 1,3 mil millones de pobladores, ¿no? Y que de esos, esa cantidad, 300 millones de pobladores son de clase media, que potencialmente, este, son potenciales consumidores de, de productos del cacao, ¿no? Que actualmente, en los últimos tiempos, también se dice que la cantidad de consumo de, de cacao, o de productos de cacao, es de 0,11 en China, actualmente, de 0,11 gramos por persona por vía, pero ya ustedes se podrán de cuando, darse cuenta de lo tentador que es el mercado chino. Aquí nomás podemos ver en este, en este, este cuadro, donde dice la cuota de mercado de las compañías chocolateras, ¿no? Todos estos son empresas que funcionan, extranjeras que funcionan en China, ¿no es cierto? En China hay muchas empresas norteamericanas, la Nestlé, que no es norteamericana, ¿no es cierto? Pero están ocupando el mercado, están tentando y ganando mucho más espacio. Aquí se puede dar cuenta qué tipo de empresa está liderando el mercado de, de, de los productos del cacao. Entonces, aquí ya, ya, ya hemos señalado que el país que encabeza, eh, las exportaciones, o sea, que vende su cacao, ¿no? Para el mercado europeo o el mercado norteamericano, son todos estos países y cuánto es lo que exportan, ¿no? ¿Cuáles son los precios en el mercado internacional del cacao? Según esta información de la Organización Internacional del Cacao, esta es la variación entre el rango del dos mil quince al dos mil veinte, ¿cómo ha ido variando en el mercado? Estamos hablando de una cantidad en promedio de cacao, del precio del cacao, de, de dos mil cuatrocientos a dos mil quinientos, ¿no? Que fluctúa en ese rango de la producción de cacao, la venta del producto del cacao, ¿no? Entonces, también es un dato de una revista que publica el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, ese, ese se llama el Observatorio de Comoditis, de, de la actividad de negocio del, del cacao, ¿no? ¿Cuál es la, cuál es el producto fundamentalmente importante en el cacao? O sea, lo más caro en la producción de la industria chocolatera es la manteca de cacao, que es una garza extraída, ¿no? De, 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 de los granos de teobroma cacao L, ¿no? Químicamente es una mezcla de triglesiéridos y constituye la tercera parte del producto terminado, caracterizada por un, tiene un punto de fusión, eh, que está más o menos al, está a la, al, por debajo de la temperatura del cuerpo humano, o sea, por debajo de treinta y siete grados, ¿no? Y entre los, entre los componentes de esto tiene, eh, ácidos grasos muy valiosos, muy, muy importantes, en realidad, el palmítico, el loico y otros, ¿no? Y generalmente resulta que, que cuando nosotros vemos, vemos por ejemplo un chocolate, que compramos un chocolate y miramos cuánto es el contenido de cacao, eh, resulta que ese chocolate no tiene la manteca de cacao que, que, que se requería, requeriría de, de un producto de, de, de chocolate, ¿no? Ellos utilizan lo que se llamaría, eh, 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 ciertas, este, equivalentes, ¿no? Son equivalentes de cacao, de, equivalentes de la manteca de cacao. Aquí le, aquí le, aquí está en, en las siglas en inglés, BCE, pero que resulta no siendo malo, se recomienda un cierto porcentaje de, 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 de un, de un, de un, este, equivalente de, de la manteca de cacao, ¿no? Pero que tiene la finalidad de mejorar la resistencia térmica del chocolate, a, a ser favorable que no haya, que haya una disminución del ablandamiento, y también aumentar un poco la vida media del producto, o sea, que es necesariamente hay, se recurre a los, a los, eh, a las, a los, a los, a los equivalentes, ¿no? Equivalentes de manteca de cacao. Generalmente son de aceite, de grasas que se traen de, de las palmeras, por ejemplo. Pero, miren ustedes, que, pero, acá en, en el Perú, no, no notamos que haya una, un buen porcentaje, el cacao, el cacao de calidad, el chocolate de calidad es, es de color oscuro, ¿no? Y este cacao de color oscuro, generalmente, están produciendo en el Perú un chocolate que es del setenta y cinco por ciento, más o menos, de cacao, ¿no? Vamos a ver aquí, por ejemplo, este, estos son los organismos reguladores, ¿no? Que me van, me van a indicar cuánto de, cuánto de, eh, cuánto de manteca de cacao equivalente puede ir en el chocolate. O sea, estos son organismos que regulan, generalmente, para que pueda ingresar al mercado europeo, sobre todo, este, este, esta entidad, ¿no? Aquí en el Perú, por ejemplo, hay una, una información que le voy a compartir, ¿no? No tiene leche y es mucho mejor para la salud. En el Perú todavía es recién, está empezando a aprenderse. Vamos a ver aquí, comenzamos. Esta es una planta de, de chocolate. Es una planta de chocolate que funciona en Pachacama. La persona que, que ustedes vieron, es la, la señorita Lisi Montoya, es la propietaria que trabaja con su familia, en una planta que ahora ustedes pueden apreciar que está bien instrumentalizada para la producción, está ocupando también espacios en el mercado internacional. Su chocolate es aceptado en el mercado internacional. canal web de culturas del centro cultural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por las rutas del cacao 3. Estamos acá en la planta Châtel, es una planta de producción de chocolates. Y estamos aquí justamente con la directora, gerente, ¿cómo se puede significar? Sí, yo soy la dueña de la fábrica, gerente general. ¿El nombre Châtel tiene alguna significación? No, realmente no. Fue un juego de palabras hasta encontrar una palabra que sonara suave y rica como el chocolate. Tiene vinculación, digamos, con la dulzura del chocolate. Exactamente. Sí. Muy bien, yo fui a visitarla en San Borja. Así es. ¿Por qué usted ha decidido cambiar en esta nueva sede la actividad productiva? En San Borja estábamos en una casa alquilada que no era una planta, realmente una planta de procesos de chocolate. Entonces teníamos las habitaciones que limitaban, teníamos tipos de pisos que tampoco eran adecuados. Entonces decidimos que teníamos que construir nuestra propia planta con una nave como la que están viendo, con todos los reglamentos sanitarios para poder producir el chocolate de primera calidad que nosotros necesitamos para la exportación y para el mercado local. ¿Cómo ha evolucionado la producción de la industria del chocolate? ¿Desde cuándo se inicia esta actividad emprendedora? En realidad cuando yo comencé me parece que fui la primera en empezar a hacer chocolates orgánicos y con cacaos peruanos y con altos contenidos de cacao porque mucho aquí se consume el chocolate común que estamos acostumbrados a comer de toda la vida, pero no chocolates, por ejemplo chocolates dark, el chocolate bitter que tiene 70, 75 por ciento de cacao. Ahora la gente está aprendiendo que ese es el chocolate que se viene a la salud, que es el que deben comer. Entonces yo comencé realmente exportando. Yo primero, yo tengo cuatro años exportando y solo uno en el mercado nacional porque el europeo, el americano, el canadiense tienen muy claro que deben comer chocolate negro, que tiene menos contenido de azúcar, no tiene leche y es mucho mejor para la salud. En el Perú todavía es recién, está empezando a prenderse, ya la gente está empezando a conocer y poco a poco estamos vendiendo cada vez más el mercado local en el chocolate bitter también. O sea que, digamos, existe una tendencia de posicionamiento de la producción de este producto del chocolate para la exportación. Existe, digamos, mucho interés en el mercado externo? Sí, muchísimo. El Perú está considerado uno de los lugares donde están los mejores cacaos finos y de aroma. Entonces, antiguamente lo que pasaba hasta hace unos cinco o seis años que yo comencé con este negocio, los chocolateros europeos venían a comprar el cacao en grano y se lo llevaban para transformarlo allá. Ahora ya se está vendiendo por primera vez chocolate peruano, producto terminado hecho en el Perú, en Europa. Yo lo exporto a Europa. ¿Cómo se abastecen ustedes de la materia prima del cacao? En primer lugar tenemos que buscar productores que tengan certificación orgánica porque nuestro mercado es todo orgánico. Entonces buscamos a los agricultores a través del APP Cacao, que es la Asociación de Productores. A través de ellos llegamos a encontrarlos. Y luego con los concursos nacionales que hay cada año de cacao, vamos actualizándonos de dónde están los mejores cacaos finos y de aroma. Contactamos a los agricultores, confirmamos que tengan la certificación orgánica y comenzamos a trabajar con ellos. En este momento hemos visto que, de acuerdo a los informes del Ministerio de Cultura, en el Perú existen 15 departamentos casi que producen cacao. Ustedes, la tendencia de encontrar la calidad del cacao apropiada para su actividad productiva, ¿de dónde procede? La calidad no tiene mucho que ver con la zona. Depende más bien del agricultor y de lo que tenga en su parcela. Por ejemplo, trabajamos nosotros con lo más, lo más, lo que más trabajamos, diríamos, es cacao nativo de Tumbes, cacao blanco de Piura, cacao chuncho de Cusco, cacao criollo de Satipo. Tenemos cacaos criollos de Jucacaca en Tarapoto y del mismo Tarapoto. Tenemos el Brahe también que tiene muy buen cacao. Entonces, hay cacao casi por todo el Perú, en todas las zonas de Amazonía. Y todos tienen buenos y malos, ¿no? Porque hay un cacao que no diríamos malo, pero es el cacao común. El cacao fino y de aroma también está en todas las áreas, sino que hay que encontrar al agricultor correcto que tenga ese cacao fino y de aroma. Bueno, entonces ustedes se han podido dar cuenta que alrededor de la planta de chocolate de la señora Lisi Montoya, hay una infraestructura, una instrumentación muy importante. Pero ella ha señalado y ha recalcado la necesidad de buscar el chocolate de calidad. O sea, tenemos que pensar en la productividad. Si el chocolate está afectado también por una serie de microorganismos, ¿no? Que tienen que ver con las plagas, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la... No sé si por aquí hay una transparencia donde se puede apreciar, si está por aquí... Aquí, esta es una de las plagas, ¿no? La presencia de microorganismos que deterioran la actividad productiva y el trabajador... La actividad productiva está a cargo de los agricultores que generalmente trabajan con su familia, ¿no? Y los agricultores luego van y hacen su... Exponen sus productos a las cooperativas, a las organizaciones donde acopian los granos que han sido ya tratados convenientemente para ser vendidos, ¿no? Pero también el terreno puede estar afectado porque hay presencia de cambio, ¿no? La presencia de cambio debilita todas las posibilidades de la productividad. O sea, genera problemas en cuanto se refiere que las plantaciones están expuestas a enfermedades. La presencia de cambio en los cultivos de ciertas regiones del Perú es un problema que también preocupa a América Latina. Y este problema del cambio, en ese organismo que... En estos organismos que hemos señalado, que le ponen límite a las exportaciones cuando son analizados, que tienen presencia no aceptable de concentraciones de cambio. El cambio es un metal pesado, tóxico, considerado como un material cancerígeno, ¿no? Y entonces, cuando hay cambio, digamos, todo eso va a generar una serie de modificaciones, desde los procesos de fotosíntesis, el proceso de la clorofila, y también afectan la disponibilidad de los suelos en cuanto se refiere a su acidez, ¿no? El pH del suelo. La disminución del pH del suelo conduce a mayor concentración de cambio, por ejemplo. Aquí tenemos esta información de una investigación en la que se señala este efecto que tiene el cambio, ¿no? En este trabajo de una revista turca, ¿no? Que en todas partes del mundo están muy preocupados con la presencia del cambio. Estando en Piura, en la plantación de árbol de cacao, en la zona del que mencioné la parcela agroforestal de un señor que se llama Alberto Mustamante Zapata, que fuimos a visitarlo, él se manifestaba que tenía grandes limitaciones que afectaban a sus plantaciones. Esta es una plantación de cacao blanco, de esa variedad de cacao que se considera como un cacao de aroma, ¿no? De alta calidad, aceptable por el mercado. Me recuerdo cuando haber conversado con el señor Rivera también, señor Alberto Mustamante y el señor Rivera nos informaban problemas, por ejemplo, cómo atacar algunas plagas que muchas veces no pueden ellos, este, afrontar. Entonces, ahí es donde tenemos que pensar que para hablar de la productividad, por eso que es importante que el Ministerio de Agricultura haga ese monitoreo que hemos mencionado, de lo que se llaman los commodities, donde nos dan los datos que por ahí yo ya he hecho mención, ¿no? Para apoyar a los agricultores que tienen que enfrentarse con plagas que muchas veces son muy agresivas y que dañan toda su producción, ¿cierto? Y también estudiar, digamos, las posibilidades aquí, en estos, en estas, este, en sus contenidos existen algunos compuestos del cacao, como la clobamida, clobamida, es un metabolito presente en el cacao que inhibe el crecimiento de tres patógenos del género fotófora que lo infectan. Por ejemplo, cuando hemos mencionado de la mazorca negra, esa que genera la podredumbre de toda la mazorca, son frenados por ese metabolito que contiene muchas veces el cacao. Por eso que hay que proteger al cacao, darle las mejores condiciones apropiadas para lograr la mejor productividad. Ahora, ustedes han visto que todos los productos compramos galletas, consumimos galletas y aparecen estos octógonos, pero parece que todos, todo el mundo lo toma ahora de, como una cosa de costumbre que tiene que tener esos, no pasa nada, simplemente que la gente consume, sigue consumiendo a pesar de que es alto en azúcar, alto en grasas saturadas y otro tipo de grasas, ¿no? Entonces, esto lo ignoran. Ahora, ahora estamos, el mundo está interesado en el problema de lo que se llamaría el problema del efecto invernadero, ¿no? Y se tiene la obligación de lograr establecer lo que se llama, de hacer la medida de la huella del carbono del cacao. Por ejemplo, no hay todavía la huella del carbono del cacao, en la cual se indica cuánto de toneladas de dióxido de carbono equivalente son emitidas en el efecto invernadero. Cuando hablamos de gases equivalentes al efecto invernadero, se refieren a los gases como el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es muy importante, se requiere para el proceso de la fotosíntesis, es muy importante, que hace, hay un intercambio, o sea, las reacciones bioquímicas de la química orgánica son viabilizadas por el dióxido de carbono, pero al mismo tiempo el dióxido de carbono cuando es emitido a la atmósfera genera problemas. Cuando decimos dióxido de carbono equivalente, estamos incluyendo, por ejemplo, al metano, ¿no? El dióxido de carbono, el dióxido de carbono, o sea, el CO2, absorbe de la radiación infrarroja por una unidad, por decir así, por poner una unidad. Entonces, el metano absorbe radiación infrarroja, o sea, para el calentamiento volar del planeta, veinticinco, veintiséis veces, ¿no? Y el óxido, el óxido, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de nitrógeno, en la emisión es equivalente a doscientas sesenta y cinco veces lo que hace el dióxido de carbono. Entonces, todos esos se han medido en una sola unidad como dióxidos de carbono equivalentes. Y todo eso tiene que ser medido. Así como se está poniendo ahora estos octógonos a los productos, ahora también ya en algunos países han comenzado a poner, digamos, un símbolo que indicará cuánto de dióxido de carbono se está produciendo con este producto. Se van a aparecer, este, por ejemplo, es el dióxido de carbono equivalente por gramo de azúcar, ¿cierto? Entonces, estos son los símbolos de la medida de la huella, la huella de carbono, huella de carbono. Y que los productos tienen que tener una certificación de la huella de carbono. Cuando nosotros hablamos de la necesidad de hablar de la productividad o de la problemática de la productividad del cacao Perú, tenemos que pensar, digamos, en la necesidad de desarrollar investigaciones, instrumentalizar el monitoreo de la actividad productiva, ¿no? Digamos, a través del proceso de fotosíntesis es necesario hacer un seguimiento. Entonces, hay que comprar, hay que instrumentalizar la actividad de, la actividad del agro. En nuestra universidad se ha logrado tener un proyecto que se llama el programa Proyecto Interdisciplinario para el Fomento de la Cooperación Interinstitucional en Investigación. Un proyecto que está financiado por el Mineru, ¿no? Y el nombre de este proyecto está relacionado con las, con las, con lo que hemos venido hablando sobre la absorción de metales tóxicos, metales pesados, que no son favorables para nada a la salud humana. Entonces, este proyecto se llama el impacto en la estructura fitofísica a nivel de plántula de teobroma cacahuele, causado por la absorción del calmeo y el níquel. Y la implementación de nanofertilizantes. Estamos introduciendo otras alternativas diferentes a las convencionales, ¿no? Estamos hablando de la nanotecnología, nanofertilizantes como soluciones alternativas de su biomovilidad. Resulta, pues, que el calmeo que se encuentra en forma natural en el suelo, ¿no? Generalmente en los suelos donde hay, donde hay plantaciones de cacao. Si el cacao, el, el calmeo migra a todo el cuerpo de la planta. O sea, podemos encontrar hasta en, en la parte de los, de la producción del chocolate, eh, trazas de, de la presencia de metales, eh, pesados, tóxicos. Entonces, esta es una opción, eh, una investigación que justamente el día de mañana, viernes, sale una, yo le estoy llamando, este, la comisión científica que va a, a, a desarrollar un trabajo en el, en el Instituto de Cultivos Tropicales, en Tarapoto. Porque Tarapoto, digamos, prácticamente es, está en el ranking de la producción nacional de, de cacao. De Tarapoto tiene un, un instituto que se llama Instituto de Cultivos Tropicales. Entonces, ahí va a, va a llegar una comisión científica para desarrollar trabajos a, mañana, viernes, parte, hacia Tarapoto. Y se van a instalar justamente ahí porque el instituto tiene un centro muy dotado para alojar a los investigadores, ¿no? Y van a estar concentrados ahí desarrollando, haciendo evaluaciones. Entonces, como vuelvo a decir, todo esta, esta problemática de la productividad debe estar acompañada de las investigaciones, de los proyectos de investigación y, y, y de la instrumentalización. Equipos que deben funcionar, ¿no? O, por ejemplo, está sucediendo aquí. Vemos, este, en esta diapositiva, que es una, eh, aquí tenemos una serie de equipos, uno de ellos se llama el porómetro, que tiene que ver con las mediciones de los poros, un florómetro de esta marca de productora de equipos, ¿no? Que justamente son instrumentos que están utilizados, no sé, en todas partes del mundo, ¿no? Están diseñados para medir la conductancia estomática y la fluorescencia de la clorofila a una hoja de condiciones ambientales, ¿no? Y mide parámetros, condiciones controladas, incluida la respuesta del dióxido de carbono, la respuesta de la luz y la fluorescencia de la clorofila a, de alta frecuencia. Aquí tenemos una serie de, de informaciones para que ustedes se den cuenta. Este es un difractorama de rayos X de, de la maca. Vean ustedes la diferencia, ¿no? De, de, del difractorama, ¿no? Diferente, totalmente diferente, y no solamente eso, sino un, un difractorama un poco complicado de poderse de analizar, cosa que no ocurre. Esta es otra técnica. En la evaluación de poder monitorear la, la productividad de, de las plantaciones del cacao. Esta es una técnica que tiene que ver con la radiación nuclear. Entonces yo tomé esta, este espectro, se llama espectro de la maca. Este es el nombre de la maca, ¿no? Lepidium peruviano chacón. Esta es una, una maca que se cultiva a cuatrocientos metros sobre el nivel del mar. Sobre todo este, sobre todo es en la zona de, de Junín, ¿no? Entonces esta es una manera de estudiar la estructura fitofísica. Y también estudiar, por ejemplo, este, este, este espectro es, es un indicador que tiene la presencia de fierro, por ejemplo, ¿no? Eh, tiene ese tipo de conducta. Y así como estamos viendo. Este, por ejemplo, es un difractorama de, es un difractorama de, del algarrobo. Este es, este es un difractorama casi si es bien interesante. Es el primer difractorama de rayos X que yo logré a lo que llamo eh, el estudio de la estructura fitofísica de, de, de especies emblemáticas del Perú. Bueno, entonces, para poder terminar, tenemos entonces eh, tener presente que hay una serie de instituciones, como el caso de la Alianza Cacao Perú, que es un promotor de negocios, es una institución pública, privada, y está apoyada por USAE, Estados Unidos, la integran varias decenas de empresas, cooperativas, agrobanco, y otros, ¿no? Eh, que están generando muchas expectativas, digamos, a todos los lugares de que tienen mayor ranking de producción de cacao, San Martín, Juan, Ucayale, etcétera, ¿no? Y también existe también el organismo donde el Perú es miembro de la organización internacional de, del cacao, que en el año dos mil veintidós en, en Francia va a haber un, un, un simposio internacional de las investigaciones del cacao. Entonces aquí damos por finalizada nuestra exposición, y si hay alguna pregunta que ustedes pueden hacerme. Claro. Bien, agradezco, agradezco, este, la, su exposición, este, Magíster Ismael Saavedra, muy interesante la problemática de la productividad del cacao. Usted tocó un tema muy importante, que es el tema de nanotecnología. Hace poco, nomás, tuvimos una conferencia de nanotecnología, también con un, este, doctor en física joven, nomás, el, también de San Marcos, que también, este, es una tecnología que también, aparte del tema de investigación que usted maneja, eh, se ven también el tipo de investigaciones con la nanotecnología, con el tema del SARS-CoV-2, el COVID-19. Eh, ¿qué falta para que, digamos, creo que, digamos, en, en, en temas de investigación del cacao, creo que falta mucho apoyo de parte de los, de los, de los gobiernos locales para, para poder realzar un poco el tema de la productividad, ¿no? Es, no es así, Magíster Saavedra. Así es, pero ustedes han visto que este, este, este proyecto, está, es un proyecto que hace la, eh, el Ministerio de Educación financiándolo. Este proyecto está financiado con, con medio millón de soles. Creo que es uno de los pocos proyectos que tiene esa financiación de parte del Ministerio de Educación. Pero con esa de medio millón ya se han comenzado a comprar instrumentos, ya se están movilizando, como digo, el día de mañana, llegan a Tarapoto. El día de mañana se embarcan en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, con destino a la ciudad de Tarapoto, para instalarse en el centro, en el Instituto de Cultivos Tropicales. Y justamente estamos manejando, el, esta, esta investigación está dirigida por el, por el doctor Adrián Ramos, que él ha dado ya una conferencia y se ha referido a la tecnología de los, nano, la nanotecnología. El doctor Adrián Ramos. Así es. Bueno, este, Magíster Saavedra, tenemos unas preguntas de los participantes. Vamos a comenzar con la primera pregunta, que es el, el ingeniero Leo, el colega nos comenta, o nos hace la consulta, las plagas o presencia de cacmio en el Perú es muy constante, por tanto, su producción es de cacao es menor. ¿Qué tiene que decir al respecto, Magíster Saavedra? Efectivamente, ya hemos dicho que el cambio comienza a limitar las funciones, las funciones, las funciones fotosintéticas, interrumpe el proceso y deteriora toda la estructura fitofísica de la plantación. Eso quiere decir, entonces, que afecta a la productividad, ¿no es cierto? O sea, que el, el, el diablo, como dicen en el norte, el diablo de los cuarenta mil cachos, de los agricultores, es el cambio, ¿no? Es así que la concentración de cambio en los últimos años ha sido devuelta, del mercado internacional, han sido devuelta, por eso que es importante estudiar, hacer un monitoreo, para no tener, no por ese riesgo que el agricultor, como puede decir, de tener una buena producción de cacao, he hecho una buena venta de granos de cacao, se ha frotado la mano, y después comienza a desilusionarse que su cacao es devuelto por la, los niveles de concentración de cambio muy elevado, los no permitidos por el mercado. Muy buena su respuesta, Magistra Saavedra. Acá tenemos, este, una consulta del señor José Alberto Guamán Sandoval. ¿Podría explicar la trazabilidad del cacao para saber que estamos comprando un cacao de calidad? Bueno, realmente casi nosotros no compramos cacao, nosotros más bien vendemos cacao, granos de cacao, y si compramos cacao se refiere a uno de los productos derivados de él, por ejemplo, manteca de cacao, que no tenemos la capacidad suficiente para poder abastecer el mercado de la industria del chocolate. Entonces hay que hacer, hay que hacer justamente, es una de las exigencias para poder lograr hacer la, la medición de la huella de carbono, la necesidad de tomar en cuenta muy en serio la trazabilidad, que es un procedimiento de tener que ir a hacer un seguimiento desde el momento que se inicia la actividad productiva hasta tener los productos que, que se obtienen de él, es muy, es muy, es necesario tener un, una extremada seriedad en la trazabilidad. Acá hay una consulta de una colega mujer, una dama, bienvenida a las damas en esta, en este, en este webinar. Es la siguiente. ¿Cuáles son las, cuáles serían sus recomendaciones para elevar la productividad de cacao grano seco en el Perú? Nos indica la, la, la ingeniera Rosana Valeriani, que actualmente se sitúa en ochocientos kilogramos por hectáreas, considera baja frente a otros países que obtienen dos mil kilogramos por hectáreas. ¿Cuál es su respuesta, Magister Saavedra? Bueno, lo que hemos venido insistiendo, la productividad va acompañada de investigación. La productividad viene acompañada ahora, en este tiempo, de la medición de la huella de carbono. Bueno, todo ello para evitar interrumpir, digamos, las plagas son muy, las plantaciones son accesibles a las plagas porque justamente hay la presencia de, de, de materiales tóxicos en los suelos, porque a través del suelo se absorbe todo, acompañado de las nutrientes, va a todo el cuerpo, a la estructura fitofísica de la plantación, y eso genera un deterioro en el desarrollo y en el producto. De manera entonces que tiene que haber, como bueno, ustedes han podido apreciar que cuando, cuando nosotros hemos tenido este tipo de evaluación que estamos viendo con estos equipos. O sea, una forma de medir el problema de, 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 de la presencia del dióxido de carbono, ¿no? O del proceso fotosintético, es, es a través de este monitoreo con instrumentación, investigación e instrumentación. Por eso que el Ministerio de Educación ha apoyado nuestro proyecto que prácticamente se parte mañana hacia Tarapoto, pero vamos a tener que estar acompañados de instrumentación. El Centro de Estudios de Cultivos Tropicales tiene, digamos, una serie de instrumentos, por ejemplo, tiene absorción atómica, pero esto va a estar acompañado con otras, con otras mediciones complementarias. Todavía no tenemos nosotros para tener este tipo de, adquirir esta instrumentación para monitorear todo esto y ver cómo va marchando, cómo se desarrolla, cómo logramos obtener una buena trazabilidad, como hemos mencionado. Bueno, acá tenemos otra vez nuestro colega José Alberto Guamán Sandoval, que nos, de nos, nos consulta. ¿Qué investigaciones aplicadas deben desarrollar los estudiantes de las escuelas de ingeniería agroindustrial como tesis de grado y título como exige la ley treinta dos dos cero? Bueno, he estado, he estado al lado del ingeniero Fran Monja, el ingeniero Fran Monja, que es un ingeniero egresado de la Universidad Agraria, que está desarrollando una capacitación excelente sobre la gestión de la huella de carbono. Entonces, realmente, este, hay que seguir ese tipo de, y compromete a los estudiantes. Justamente hablando de los estudiantes, los estudiantes que van a ir mañana, mañana a Tarapoto, no son todos estudiantes de física, son de otras áreas. Ahí hay ingenieros agrónomos que están participando, y justamente el Instituto de Cultivos Tropicales los va a acoger. O sea, es necesario y tener, y observar una cosa. Cuando uno ve el currículo de ingeniería en, en, en la, en universidades chilenas, uno observa que las currículas llevan cursos de física a nivel de, a nivel de todo, de, de, de la física moderna. Cuando decimos física moderna, estamos incluyendo, por ejemplo, estas herramientas de la nanotecnología, de la nanociencia, ¿no? Entonces, aquí en, en el Perú ya, ya, ya hay muchas universidades que vienen interesándose en desarrollar investigaciones en este campo. Y justamente el doctor Adrián Ramos está impulsando este, esta investigación, manejando las herramientas de la nanotecnología. Ahí tenemos una última pregunta de la colega Miriam Guerrero, nos consulta, bueno, hay dos preguntas más. Adicionalmente, el problema mayor es el uso de, el uso de pesticidas en la producción del cacao orgánico. ¿Qué tiene que decir al respecto, este, Magister Saavedra? Bueno, los pesticidas e incluso los fertilizantes, los fertilizantes que contienen muchas veces, este, trazas de carne, ¿no? Estos, estos fertilizantes sintéticos y pesticidas son, pues, como decir, el cuco de las plantaciones, del cultivo de cacao, no solamente de cultivo de cacao, de todo tipo de plantación, ¿no? Es el enemigo potencial, ¿no? Es como, como, las pesticidas es como el equivalente de matar con un cañonazo una mosca. Acá nos hacen una consulta desde el Facebook Live, que nos dice el colega Hugo Eleuterio, ¿la siembra de cacao sigue siendo rentable en la zona de la selva? Bueno, les mencioné que hay organismos como USAID y este, y el, y Alianza Cacao Perú, que se han inspirado en el problema de lo que se llama la, el cultivo sustitutorio a la hoja de coca, ¿no? Y realmente, eh, eh, el, el tema lo ha tomado, el tema de conducción, eh, profesional y académico lo ha tomado la universidad que se llama ESAM, que, que, que mueve esta organización que se llama Alianza Cacao Perú. Precisamente, generalmente, a, eh, involucra o compromete a toda la producción de la zona amazónica. Es rentable. ¿Qué partes del Perú tiene bajo cadmio para sembrar cacao? Lamentablemente, no podemos señalar un sitio privilegiado para decir que no se siente, que no, que hay, hay, este, que no hay cadmio. El suelo, el tipo de suelo que tenemos nosotros, hace amigable la presencia de este cadmio. Última pregunta del, del colega Fernando Mestanza. Yo estoy implementando una finca de cacao. Para tener un producto de calidad, primero sería escoger el tipo de suelo libre de cadmio, o donde se puede encontrar ese metal pesado para producir cacao con el mínimo de cadmio. Esa es la consulta. Si está bien o está mal, ¿qué es lo que quieres saber? Me parece que es una buena, una buena intención de lograr hacerlo, pero tiene que, tiene que estar acompañado, por ejemplo, hay que tener presente lo que he podido apreciar de la Universidad Agraria, la Universidad Agraria tiene trabajos de investigación muy interesantes. Siempre, siempre puede consultarse a la Universidad Agraria. Y últimamente pude escuchar una noticia que me, me cayó muy bien. Es un producto, una componente, una componente que existe, no sé si dentro de la transparencia se refiere a eso, creo que no, no está aquí. Pero es una componente que también la papa, la papa cuando se fríe a temperaturas muy elevadas, comienza a producir unas sustancias, sustancias cancerígenas, ¿no? Y que son neutralizadas por esto que la agraria y muchas partes del mundo vienen investigando. Una investigación que ahorita está, ha tocado las puertas de las investigaciones en muchas partes del mundo más desarrollado, ¿no? Donde las investigaciones están muy avanzadas. La Universidad Agraria, señor Campos, creo que se llama el investigador. El señor Campos, que es el líder de este, de esta investigación con respecto a la advertencia que se hace sobre el problema de la papa, cuando, por la fritura de la papa, ¿no? Entonces yo creo que las intenciones de hacer algo buscando suelos, no sé de qué parte será esa zona donde piensa realizar esas plantaciones, pero si estuviera en la zona de Tarapoto, ahí hay un instituto de cultivos tropicales donde se pueden hacer análisis de suelos. Yo me acuerdo haber ido a la Universidad Agraria y ellos tienen también un excelente, el excelente laboratorio de suelos. Y quizás con técnicas de asociación atómica u otras equivalentes, podrían advertirle si el terreno está con presencia de cambio mínimo o casi nulo. Muchas gracias, este Magistra Savera. Y acá tengo una consulta, nos dice el colega José Agustín Luque Barba. ¿Existe un plan desde el gobierno para el apoyo en el tratamiento de calcao debidamente sostenido en el tiempo? Sí, bueno, yo pienso que recién se está goteando esa necesidad de que el Estado pueda proporcionarnos el apoyo, porque lo que se requiere es que existen investigadores en Agraria, en la Universidad de San Marcos, en la Cayetano Heredia. Hay un centro de excelencia. Yo me acuerdo haber asistido al año 2016 en Tarapoto, un evento internacional donde habían investigadores europeos que trabajaban en las investigaciones en el África. Entonces, en el Perú, digamos, es un esfuerzo todavía de los agricultores. No hay una asistencia, porque el ministerio hace ese monitoreo, pero lo hace como una información estadística. O sea, me parece que con el proyecto que se ha señalado de Mineru, que está apoyando con un proyecto de investigación, ya comienza a ver, como digo, a gotear la necesidad de la ayuda y el apoyo de la investigación por parte del Estado. Bueno, desgraciadamente, el tema del apoyo, digamos, del tema de investigación es un poco vano, digamos, de parte del gobierno, ¿no? Esto es una realidad penosa, se da pena decirlo, la falta de apoyo del tema de investigación, como el tema del cacao u otros productos agroindustriales, que los investigadores quieren trabajar sobre ese tema, ¿no? Hay que trabajar bastante en eso, es una batalla constante, que hay que luchar ahí para poder lograr objetivos importantes para nuestro país. Acá tenemos una pregunta más del colega Renzo Rueda Bellazmín. Buenas noches. Respecto a los espectrogramas que ha mostrado, ¿qué es lo que debemos observar y tener en cuenta? ¿Podría dar un poco más de detalles de este aspecto, por favor? Por, claro, miren ustedes, este, son, hay espectros y difractogramas. Todos tenemos aquí, hemos señalado algunas, algunos, este, algunas imágenes de estos análisis. Este es un difractorama de rayos X de la maca, de la maca de Junín, ¿no? Este, este difractorama no ofrece mucha información, o sea, no necesariamente todos los productos deben pasar por rayos X. O sea, hay otras técnicas, como por ejemplo, la resonancia magnética nuclear, por decir así. Otras técnicas como lo que utilizan los químicos, HCLP, ¿no es cierto? Que es, este, una técnica de cromatografía de gases de alta resolución. Aquí tenemos otra técnica, o sea, el, 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 es importante que haya, haya una componente magnética, o haya fierro magnético en el producto, es muy importante. Y aquí estamos viendo que este espectro Mottwauer, que es una técnica de radiación nuclear, lo tiene San Marcos, ¿no? Es una, una fuente de radiación de, de, este, cobalto 57, es la fuente radioactiva. Y nosotros tenemos estos espectros, ¿no? Bueno, cuando hay una buena cantidad de fierro, por ejemplo, cuando yo quería que había bastante fierro, porque siempre la gente dice, por ejemplo, el algarrobo tiene bastante fierro. Bueno, yo quería saber, pues, no era como alguien había dicho que, que, este, comer nabo tiene, lo protege a uno mucho, que tiene bastante yodo. Y algún biólogo me dijo una vez que no había tal cosa, los suelos no dan para eso. Entonces, lo mismo acá, esta es una manera. Es muy fácil descartar la existencia de cosas magnéticas. No se necesita ni siquiera hacer un, un químico para decirlo. Simplemente con ver el tipo de huella que deja, por eso yo a veces, muchas veces, a este tipo de análisis le llamo la huella digital de la materia. Porque a través de esta información, cualquier persona que es entrenada para decir, si sale de esa manera la figura, incluso puede eso ponerse, computarizarse toda esta información e indicar que hay fierro. Incluso no solamente que hay fierro. Podría ser que podría haber cuánto fierro. Acuérdense, usted tiene poco fierro. Ah, profesor, ¿y por qué? ¿Cómo sabe usted que tiene poco fierro? Miren ustedes la estadística. ¿Cómo están los puntitos? Totalmente muy dispersados. El espectro no está bien claramente definido. O sea, tiene una mala estadística. ¿Y por qué hay una mala estadística? No porque el aparato lo haya hecho así, ni porque el que maneja esto no sabe manejar estadísticas, ¿no? Simplemente la cantidad de contenido de fierro que hay es poco, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, podemos ver otra. Esta es una misma. Este es algarrobo, por ejemplo. El algarrobo es una cosa sumamente complicada. Este es el pobrecito de los bosques secos. Nadie se propone cultivarlo, pero ustedes no saben la cantidad de nitrógeno. Ellos, para absorber el nitrógeno de las raíces, es formidable. Bueno, creo que no sé si eso puede ayudar. Aquí estamos, por ejemplo, cuando nosotros vamos a ser calificados en ese artículo, el Perú, cuando se tiene el tritófano libre por miligramos por cada 100 gramos, la cantidad, ¿no? Aquí es el valor medio, aquí es el valor de la incertidumbre. Y quién está encabezando, ustedes pueden ver en este cuadro, el Madagascar tiene, pues, más. Entonces, cuando nosotros queremos reclamar el derecho de ceder el mejor del mundo o el cacao de alta calidad, debemos preguntarnos a qué se refiere. Si tiene bastante aminoácidos aromáticos o tiene poco. Por ejemplo, República Dominicana tiene más que el Perú, ¿no es cierto? Y Ecuador, menos. Entonces, este es otro sitio de Ecuador. A ver, no sé si hay algún complemento por ahí que quieran preguntar. Bueno, Magister Saavedra, acá hay una duda, digamos, de una consulta de Facebook Live. ¿Usted cree que para sembrar cacao el suelo peruano es apto o es de baja calidad? Y si no es así, ¿en qué lugares del mundo se puede cultivar el cacao? Yo creo que el Perú tiene terreno, suelos apropiados. El problema de los suelos apropiados es que no puede ser un manejo, un manejo espontáneo del agricultor. Que él, con su familia, encontró el terreno favorable. Generalmente, el terreno favorable siempre va a ser el cacao hay, como ustedes han podido apreciar en este primer gráfico que hice. Aquí, 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 ustedes ven que en toda esta zona negra. ¿Quién es esta zona negra? Esta zona negra son los terrenos apropiados, óptimos para el cacao. ¿Y qué es esta zona? En la zona tropical. De los 15, tomamos como límite con respecto a la línea ecuatorial. De 15 para el norte, grados, al 15 para abajo. Con más, un poquito más, menos. Aquí está, por ejemplo, sumado todo esto, estos dos, más territorio. No produce la cantidad de cacao. Este, este, este continente africano, ciertos países, le dije, produce cacao y abastece al mercado mundial en casi el 70%. Y esto de acá, mucho menos. O sea, los terrenos son apropiados, los suelos están apropiados, tiene la acidez, el pH apropiado. Solo es el manejo. Magistra Saavedra, estamos muy agradecidos por su exposición. Muy interesante. Nos amplía el panorama del tema de la problemática que tenemos, no solamente del cacao, sino de otros productos más, como el algarrobo, la quinoa. Una consulta personal y bueno, también del ingeniero José Luque Barba, también que nos hace también esta, esta curiosidad. ¿Qué tiempo usted tiene investigando este, esta problemática del cacao? ¿Y qué lo llevó usted a tomar esta decisión de investigar sobre el cacao? O solamente, o ha investigado sobre otros productos más. Bueno, como les he dicho, yo he tomado. Ustedes han podido apreciar que cuando yo digo que he ido, he tomado muestras y estas muestras se han traducido en esto, porque se llaman, es un espectro, ¿no es cierto? Y al comienzo, y al comienzo de la presentación pudimos darnos cuenta. Esto también, esto también ha costado un esfuerzo de movilización y contactos. Hay muchos, la Universidad de San Marcos tiene estaciones en diferentes partes del Perú a través de la Facultad de Medicina Veterinal. A cada biólogo que trabaja en alguna estación, como la estación de Pucalpa, por ejemplo, le decía, tráeme cacao. Y eso lo utilizaba y estuve este disfratorando. O sea, podríamos decirte que tenemos ya más de, quizás, quizás cerca de tres décadas trabajando en lo que yo le llamo, dos cosas. Primero, productos emblemáticos amazónicos andinos. También, costeños también, porque hay cacao en Piura, pero en la parte de la sierra, ¿no? En Canchaque, también tenemos disfratorama de Canchaque, por si acaso. Entonces, este, comencé con el algarrobo, ¿no? El algarrobo. Y después seguimos con la maca, el año internacional de la quinoa. Nos ocupamos del año internacional de la quinoa. Nosotros mismos pudimos ver que el Perú tiene quinoa de una serie de variedades de quinoa, ¿no? También hicimos evaluaciones. Pero en lo que más se ha concentrado energía, digamos, porque cuando hablamos de la quinoa, se produce en determinados lugares del Perú, como en Cabelica, en Puno, etc. Pero aquí estamos hablando casi de comprometer casi todo el territorio peruano, ¿no es cierto? Todo el territorio peruano. Estamos hablando, entonces, de cómo vemos aquí en este mapa, ¿no es cierto? Todo el territorio peruano. Aquí está, casi todo el territorio peruano, la selva. Miren ustedes, esta es la selva, todo esto, todo es cacao. Aquí estamos hablando de estos colores, está indicando de las intensidades de producción, ¿no? Estamos hablando de una información de 2007. Deberíamos ser una potencia en el mundo. Y estamos calificados como potencia en el sentido de cacao, criollo y aroma, ¿no? Pero falta más energía. Falta hablar en términos de productividad. Falta hacer la trazabilidad. Gracias. Bueno, este... Hay muchas cosas todavía por seguir trabajando, Magister Saavedra. La información y el PPT de diapositivas expuestas el día de hoy por el Magister Ismael Saavedra Valdieso. Bueno, sea dicho de paso, es mi señor padre. Y admiro bastante de todo el trabajo de investigación que él maneja desde hace muchos años, desde que era muy pequeño. Sus teléfonos y sus contactos, si algún referente quiere contactarlo, sería bueno que lo deje con la señora Marianela Camacho, quien es la asistente administrativa del comité de Guaura Cañete, Guaura Ollón. Ahora, invitarlo también al Magister Saavedra. En la zona de Guaura, Barranca, Guaura, Guaral y Cañete, hay zonas agrícolas. Quizás hay bastantes colegas que estén interesados en la investigación y apoyar esta investigación, que es una batalla bastante larga con el gobierno para darse el apoyo correspondiente. Pero de todas maneras, agradecido invitarlo para un próximo evento, que ya estaremos coordinando, al Magister Saavedra. Muchas gracias por la exposición que nos ha dado el día de hoy. A los participantes que quieran las diapositivas, ustedes pueden accederlo a través de la asistente administrativa del comité de Guaura Ollón. Agradecer al ingeniero Juan Mauricio Olor, el presidente del comité. No sé si me permite una cosita. Claro que sí, Magister. Miren, nosotros en el Perú nunca hemos tenido una cosa como lo que les estoy mostrando en este momento. Es una publicación en idioma inglés sobre el cacao, ¿no? Es una publicación en inglés que se difunde en todas partes del mundo. Acá en el Perú no hay una... Porque aquí hay información histórica. Información histórica importante. O sea, nosotros, por ejemplo, no tenemos información en cuanto se refiere al imperio incaico o pre-inca, donde el cacao ha sido protagonista, como ha sido, por ejemplo, la cultura azteca, la cultura maya. Ellos han publicado este libro que ustedes ven aquí, ¿no? Este sí. Muchas gracias por su atención. De nada, Magister Saavedra. Agradecemos al presidente del comité de Cañeta, a sus miembros del comité de Guaura Ollón, al ingeniero Oscar Rafael, que seguimos apoyando en esta gestión y dándole realce a los comités que se lo merecen, con los nuevos cambios que se vienen realizando y con los convenios y gestiones internas de los comités locales para dar el realce que se merecen en beneficio de todos los colegiados. Agradecemos al ingeniero, al Magister Ismael Saavedra Valdieso. Muchas gracias por la exposición que usted nos ha dado. Muchas gracias a todos los participantes y a los colegas. Hasta la próxima oportunidad. Muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Cuídense. Gracias, Edinson. Un abrazo a todos. Y no bajemos a la guardia. Sigamos para adelante.